Explique algo Hola, buen día Bueno, me tengo que iría al que he quedado Vamos a hacer con Auri María un scouting De una ruta que he hecho por un sitio por aquí Que no voy a decir, pero bueno, igual con el vídeo ya veréis dónde es Pero es una salida que queremos organizar con Over and Out Y bueno, luego os cuento más Porque si no voy a llegar tarde Tengo que poner gasolina y todo Me hace un poco de rabia tener que ir con el coche a un sitio O que puedo ir perfectamente en tren Los gobiernos y ayuntamientos y etc Quizá los ayuntamientos no pueden hacer tanto Pero, tío, poner un buen servicio de transporte O sea, es que la Renfe aquí, por lo menos en Cataluña va como el culo Es terrible hacer un viaje en Renfe Puede ser, o sea, es como la lotería Una de cada cinco te sale mal Entonces, perdona, pero es que no puede ser Que en Cataluña tenemos mucha red de conexión y tal Está genial, pero va fatal O sea, es una broma Así que hasta que el servicio no sea 100% o 99% fiable Pues no voy a arriesgarme a coger el tren Y a quedarme tirada, vamos O sea, lo tengo clarísimo Pues bueno, la ecología cuesta cara, parece Bueno, os voy a decir dónde estoy Porque es que lo vais a ver O sea, si no sois de aquí os va a dar igual Porque no lo vais a conocer igualmente Y si sois de aquí lo vais a conocer enseguida Estamos en el Monsen Y la idea es que me gustaría hacer una ruta Para poder hacer con over and out Y organizar una salida guapa en invierno Entonces, como aquí era frío Y bueno, ahora mucho frío en el Monsen En la época en la que lo quiero hacer Y como el frío nos cuesta a todos y a todas Levantarnos de la cama, salir, hacer bici y tal Pues creo que puede ser una aventura muy chula Juntarnos todos y venir a hacer una aventuría por aquí Más o menos organizada Y más o menos para todo el mundo O sea, va a ser una ruta exigente Pero la idea es Bueno, luego os lo explico mejor Porque igual hago la ruta y digo Buah, si no puedo ni yo Entonces voy a ver la ruta qué tal Y luego os cuento Si no es un marronazo ¿Qué opináis de los calcetines blancos con las zapatillas? Hice la misma pregunta en Instagram Y todo el mundo Bueno, la mayoría de gente me dijo que Que sí, que estaba guay Pero yo es que sigo sin verlo, eh Me parece así como Como de cole o algo No sé Lo que pasa es que tengo un gollón de calcetines blancos Y qué hago ahora? Ay Buen día Buen día Estoy haciendo un vídeo, ¿os importa? No Preparadas para hacer Ya empezamos a quitarnos la ropa ¡Uh! ¡Qué calura! ¡Qué fa! Ese es el perfil ¡Carga! Yo ya sabía que venías a decir algo Cuando os dice la O-Cycle Vamos a rodar un poquito para entrar en calor Dos minutos Entramos en calor en dos minutos Lo del ritmo suave Se puede discutir Que es suave y que no Hoy lo dejo Porque ahora le falta entrenar Después de la caída con el jabalí Que sepas que mucha gente me pregunta por ti Ahora comienzas Pues me estoy recuperando Y espero Volver a dar pedales Y acabar la traca este año Que el año pasado se quedó en el tintero Pero este año la voy a acabar Tienes la espinita esta, eh Esta, claro Si tengo una espinita ahí clavada Que voy a intentar evitarla Pues nada Este año a repetir la traca 360, eh ¡Suscríbete! Bueno, nos quedan Unos ocho kilómetros o así Para llegar arriba Y vamos por unas pistas Dietigas súper chulas Un poco Durillas En algún tramo Así con mucha piedra y tal Pero Bastante asequible Todo Lo que pasa que es todo su vida Hasta llegar hasta la cima ¡Bisi! ¡Hola! Pero está guapísimo Y ahora el Montseigne Está súper bonito Con estos colores y todo En otoño Está espectacular Ahora yo creo que Vamos a salir Dentro de algunos kilómetros A la carretera Que ya sube Esos últimos kilómetros Al Tour de Alhoma Que solo hay esa subida Que es como un asfalto Súper roto Y bueno De hecho tengo un vídeo Subiendo ahí En carretera Que lo podéis ver Que está chulo Pero Hoy en gravel Qué ganas tenía De venir aquí En gravel Para chafarredar Un poquillo Estas pistas Porque nunca sé Si es mountain bike O si en gravel Se puede hacer Pero mira El terreno Muy asequible Más allá mira un perro, un perro cazador con chip y todo, igual es un perro que busca trufas ¿estás suelto? ¿hola? sí, pues este perro tiene más controles que Google que Google que gracioso es un perro trufero ¿sí? ¿tú crees? ¿lo que buscan trufas? pues igual sí, porque tenía las patas todas negras de excavar los perros buscan trufas, no todos son capadores es un perro, es un perro, es un perro pichetaria mira ojo en las vistas y no hemos llegado ni arriba de todo que arriba es espectacular si, hombre, sí que está la cosa malamente cuidado, bici no, no prou pichapins se van a quejar si no fuera por los pichapins iban a estar por pueblos así exacto aquí está yendo a Popla por aquí ya empieza a hacer el frío luego para la bajada igual lo pasamos un poco mal chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues voy otra vez y bueno, haré un video explicándoos alguna milonga. Mientras hago una ruta a San Sabria, que voy a casa de mis padres y ya está. Nos vemos mañana. No, no, no. 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 No. Gracias.